Hola qué tal chicos y chicas de vivir tejiendo, ya estamos aquí en una nueva oportunidad y el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda babucha o zapatito en la técnica de crochet o ganchillo como ustedes le llaman, está tejido todo en punto alto en dos colores y para tejer este par hemos utilizado un aproximado de 80 gramos de lana, es la talla del 30 al 33 pero si quieren hacerlo en una talla más grande pues no se preocupen pueden ver nuestro vídeo de cómo calcular los puntos para diferentes tallas, hemos realizado esta labor en lana del número 5 y agujas del 4.5, a continuación el paso a paso lo primero que vamos a hacer para tejer nuestra zapatito o babucha en la técnica de ganchillo es hacer un lacito en nuestro dedo índice de esta manera, acá ustedes deberían tener la lana comenzando pero yo la tengo larga todavía porque la tengo en otra pieza tejida si no la quiero cortar esto solo para hacerles la demostración de manera que como ustedes tendrán la lana así cortadita pues van a tomarla y la van a envolver, yo la tengo aquí larga todavía, entonces lo envolvemos así y tomamos este agujerito nos queda así abierto que es un anillo mágico donde vamos a poner los puntos altos y vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas, enlazamos, introducimos el ganchillo aquí en el circulito y vamos a tejer 9 puntos altos que sumados a las 3 cadenitas serán 10 puntos altos, este es un zapatito que va de la talla 30 a la 33, así que es un tamaño mediano por eso empezamos solo con 10 puntos, estamos tejiendo con lana del número 5 y un ganchillo del 4.5, contamos 2, 4, 6 y 7, 8, 10 puntos altos, hablamos de la cuerda y vamos a cerrar este círculo yendo a las cadenas de inicio contando 1, 2 y 3 cadenitas y cerramos el círculo con un puntito deslizado, ahora tejeremos 3 cadenitas para subir 1, 2 y 3, enlazamos y vamos aquí mismo donde está este punto de las cadenitas, ingresamos allí, tejemos un punto más porque vamos a tejer 2 puntos altos por cada espacio de puntos, por cada punto 2 puntos altos, entonces vamos aquí este agujerito que sigue y ponemos allí 2 puntos altos 1 y 2, siguiente agujerito que es este también 2 allí, 2 puntos altos 1 y 2, y así me voy a ir por todo el borde poniendo 2 y 2 y 2 puntos altos en cada espacio, de manera que voy a terminar con el doble de puntos, es decir voy a tener toda la rueda con 20 puntos altos, entonces continúo así, bien miren aquí, ya he terminado la carrera, voy a contar 1, 2 y 3, en la tercera cadenita ingreso, tejo un puntito deslizado y cierro esta carrera y miren como que se va empozando así, el tejido, se va haciendo como un pocito, bien, que es lo que voy a hacer a partir de acá, voy a tejer 7 carreras de esta misma manera, subo con 3 cadenitas y voy a poner un punto alto por cada espacio de puntos, es decir, si estas cadenitas, miren, están justo sobre estas de acá, quiere decir que estas cadenitas pertenecen a este punto alto, entonces enlazo e ingreso en el siguiente, aquí, y tejo mi punto alto, enlazo e ingreso en el siguiente, un punto alto por cada hoyito, por cada agujerito, cadenita, como le llame, de manera que voy a, siempre a tener 20 puntos altos al cerrar aquí con un punto deslizado, como lo he hecho antes, así voy a tejer 7 carreras, así, esta es la primera y faltarían 6 más, así, un punto alto por cada punto alto, bien, les voy a mostrar uno que ya tengo avanzado, que es este, por eso les decía que no podía cortar la hebra, miren, aquí están las dos carreras iniciales, el anillo mágico, el anillo mágico, los 10 puntos, luego doble punto en cada agujerito, nos dan los 20 puntos, y luego las carreras que les digo que se mantienen con 20 puntos, 20 puntos, todas cerradas, con un puntito deslizado, y va quedando como una costurita que es el cierre de los puntos, ¿cuántas vueltas hemos tejido? Estas no las contamos, solo las de 20 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, entonces, lo importante es que mantengamos alrededor siempre estos 20 puntos, y no deben aumentar ni disminuir, por eso les decía aquí, miren, este es el secreto para algunas chicas que me dicen, no, siempre me aumentan los puntos que puedo hacer, bien, mirando siempre, eso es lo importante, esta cadenita pertenece al punto que está debajo, si yo enlazo y tejo aquí un punto, se va a aumentar, porque ya no corresponde, este ya tiene su pareja arriba, entonces corresponde la pareja de este que está aquí, entonces tejo aquí, y ahí estaría, un punto sobre cada punto, entonces hay que tener mucho cuidado, a veces tejemos en este agujerito, y no es allí donde debemos tejer, bien, una vez que ya tenemos así nuestras 9 carreras, la inicial con 10, luego la donde hemos duplicado los puntos 20, y luego 7 carreras más, entonces vamos a continuar con el siguiente paso, para lo cual aquí, cuando ya hemos terminado, hemos cerrado con punto deslizado, tejeremos una cadenita más, para cortar la lanita, retiramos la lana, ajustamos aquí, porque esta costura no queremos que nos quede en un lugar que se vea en el zapatito, de manera que, si esta es la costura, yo la voy a doblar allí, voy a doblar así, voy a poner planita, y lo voy a dejar esto hacia abajo, y voy a empezar aquí, justo en este lado, miren, esta es la mitad de arriba, le doy la vuelta así, y empiezo a tejer aquí, en el agujerito que sigue de la mitad, en realidad puede ser también aquí o aquí, sin el problema, sino que yo le quiero dar justo ahí, en lo que es la mitad, y vamos a tomar la hebrita, la vamos a pasar, vamos a tejer doble para asegurar, y luego después de eso, solamente de uno, hemos tejido una cadena ya, esta sería la segunda, y vamos por la tercera, cadena y empezamos a tejer, de la misma manera, un punto, en cada espacio de punto, un punto, en cada espacio de punto, así, así vamos a tejer, ocultando esta hebrita, que tenemos debajo también, y así vamos a continuar, hasta dar toda la vuelta, y llegar aquí, bien, miren, aquí ya estoy llegando, para cerrar esta carrera, solo faltaría un punto aquí, así es como hemos tejido, miren, aquí no vamos a cerrar, en todas hemos cerrado, pero recuerden que aquí cambiamos el hilo, para que no nos quede esta costurita, en el lado del derecho, porque este va a ser el derecho, la parte que se ve, la parte de arriba del zapato, entonces, miren, aquí ya no vamos a cerrar, vamos a subir con tres cadenitas, ahí están nuestras tres cadenitas, que hemos tejido, damos la vuelta, en lazo, y voy a tejer un punto aquí, justo aquí, en el primer agujerito, lo que se ve, ahí, y regreso tejiendo punto sobre punto, y debo conservar siempre mis 20 puntos, siempre debo tener 20, eso es algo que tengo que tener mucho cuidado, al menos para las chicas que están empezando, a tejer en lo que es ganchillo, crochet, porque ya las que tienen más tiempo tejiendo, pues no se les dificulta, reconocen muy bien, dónde poner el punto, y dónde no, pero para las que están empezando, solo un poco de paciencia, bastante atención, y no habrá ningún problema, entonces, vamos a ir así, tejiendo, dos puntos, dando la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar al extremo, y siempre con 20 puntos, bien, miren, aquí ya terminé con mis 20 puntos, nuevamente tejo 1, 2, y 3 cadenitas, doy la vuelta, enlazo, y vuelvo a entrar, en el primer agujerito que veo, allí, tejo, mi punto alto, y voy en cada uno de estos, de estos agujeritos, tejiendo un punto alto, así hasta llegar al otro lado, y dar la vuelta nuevamente, regresar, porque estas son carreras abiertas, le llamo yo carreras abiertas, cuando esto no nos queda así unido, entonces vamos y venimos, cuantas veces necesitemos, bien, miren, ya he avanzado yo, y de estas carreras abiertas, que hemos ido y regresado, hemos hecho 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7, siempre conservando, los 20 puntos, entonces yo lo voy a poner, en el piecito de molde, para que ustedes vean, más o menos, cuál es la forma, que va teniendo, este zapato, y así puedan guiarse mejor, así es como hemos tejido, y ahora esto, vamos a cerrarlo aquí, y aquí, vamos a coserlo, con la aguja lanera, pero todavía no hemos terminado, entonces vamos a ir acá, al último puntito que tenemos, y que vamos a hacer, lo siguiente, vamos a unir esta parte, con esta parte acá, así, con un puntito, deslizado, vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenitas, y vamos así, por este lado, con la puntita hacia la izquierda, la puntita del zapato, y vamos a tejer aquí, un punto alto, miren, en cada espacio de carrera, es decir, en cada uno de estos, de estos, aquí vamos a poner 2 puntos, en cada espacio de carrera, 1, y 2 puntos altos, enlazo, y voy al siguiente espacio de carrera, 1, y 2 puntos altos, enlazo, y voy al siguiente espacio de carrera, 1, y 2 puntos altos, 2 puntos altos por cada espacio, sigo enlazando, y voy al siguiente, 1, y 2 puntos altos, y 2 puntos altos, en lazo, voy al siguiente espacio aquí, 1, y 2 puntos altos, aquí está la unión, miren, donde abrir, la carrera, y voy de nuevo aquí, y voy a esta carrera de acá, enlazo así, y voy aquí, y tejo 1, y 2 puntos altos, y así doy la vuelta, y voy por aquí, hasta llegar aquí, donde había empezado, si, bien, miren, acá estoy por terminar la carrera, en este último espacio de vuelta, voy a tejer mis 2 puntos altos, 1, y 2, y voy a ir acá, a la tercera cadenita, para cerrar con punto deslizado, 1, 2, y 3, en la tercera pico, y tejo un puntito deslizado, y ahí he terminado esa carrera, voy a tejer una cadenita más, y voy a dejar la cuarta larga, para poder, coser, me falló, corté del otro lado, no importa, no importa, igual podemos coser, poniendo la aguja lanera, si, voy a cortar la otra cuarta, vamos a aprovechar de, de esconder esto, nuestra lanita, que nos va quedando, así la escondemos, entre el mismo tejido, ahí está, si, y miren, así es como nos va a ir quedando, el zapatito, así, así, y ahora aquí, vamos a cambiar de lana, para el adorno, que le vamos a hacer, bien, miren, yo aquí tengo esta lana, que me gusta mucho, es, del mismo grosor, de la que he estado tejiendo, pero trae así, un hilo, plateado, y se ve muy bonita, entonces, yo la quiero poner aquí, pero ustedes pueden ponerle, el color que ustedes deseen, así, vamos a ir a la parte de atrás, y ahí vamos a tomar nuestra, lanita, para asegurarla, me gusta tomar en el primer puntito, las dos hebras, para que quede muy bien asegurado, esto lo podemos cortar luego, ahí está, y tejo, una y dos cadenitas más, porque ya para asegurar, había tejido uno, de manera que tengo, una, dos y tres, ¿sí? ¿qué voy a hacer? voy a ir al siguiente agujerito, y voy a tejer un medio punto, y luego, una, dos y tres cadenitas, y al siguiente agujerito, y medio punto, una, dos, tres cadenitas, siguiente agujerito, medio punto, y así me voy a ir por todo el contorno, uno, dos, tres cadenitas, siguiente agujerito, medio punto, otra vez, uno, dos, tres cadenitas, siguiente agujerito, medio punto, así, me voy a ir por todo el contorno, por todo alrededor, de esta baguchita, bien, aquí ya estoy por terminar la carrera, y hago nuevamente, uno, dos y tres, como hemos venido tejiendo, y entro en este último agujerito, a ver, está un poquito ajustado aquí, medio punto, y nuevamente, uno, dos, tres cadenitas, y voy al arco este, al primer arco, miren aquí, aquí, ahí voy a entrar, y tejo medio punto, y nuevamente, uno, dos, tres, tres cadenitas, y nuevamente, el siguiente arco, con medio punto, y nuevamente, uno, dos, tres cadenitas, y el siguiente arco, con medio punto, uno, dos, tres cadenitas, y el siguiente arco, con medio punto, así, vamos a dar toda la vuelta, hasta llegar aquí, que si no quiero confundirme, o perderme, pues simplemente, pondré una marquita, para saber, donde empecé, la siguiente carrera, bien, miren, aquí, llegué, donde está mi marquita, voy a retirarla, y voy a tejer igual, tres cadenitas, una, dos, tres cadenitas, y voy a ir al arco, donde estaba mi marca, allí, cierro con medio punto, hasta allí, he hecho dos carreras, verdad, ahora nuevamente, uno, dos, tres, y entro en el siguiente arco, allí, otra vez, uno, dos, tres, es la segunda vez, entro en el segundo arco, y en este segundo arco, voy a entrar dos veces, uno, dos, tres, debería pasar acá, pero no, vuelvo a hacerlo aquí, ¿sí? y de nuevo, otra vez, tres cadenitas, uno, dos, tres, siguiente arco, una vez, uno, dos, tres, siguiente arco, dos veces, uno, dos, tres, en este arco, nuevamente repito, es decir, tejo, una vez, una vez, y en el siguiente arco, arco, tejo dos veces, uno, dos, tres, miren, en este arco, una vez, uno, dos, tres, en este arco, tejo una vez, y vuelvo a repetir, uno, dos, tres, y vuelvo a tejer, otra vez, allí mismo, en uno, una vez, y en el otro, dos veces, bien, aquí estoy terminando esta carrera, tejo, uno, dos, tres, y voy aquí a este arco, y tejo así, un, dos, tres, y en este arco, termino, tejo medio punto, y una cadenita más, para cortar la hebra, vamos a perder esto con la ayuda del ganchillo, bien, he escondido la lanita que sobraba, y ahora tenemos esta abertura aquí, que vamos a poner por el revés, para poder coser, sí, entonces vamos a tomar como siempre, punto con punto, aseguramos siempre bien la primera puntada, y ahora sí, vamos a coser, aseguramos el final también, y vamos a perder, esta lanita por aquí, por entre el tejido, cortamos, y listo, ya tenemos nuestro zapatito, que ahora vamos a poner en el piecito, para que vean como ha quedado, bien, miren, así es como queda, ahora les voy a mostrar desde otro ángulo, porque desde aquí arriba, no se ve muy bien, bien, y así es como queda, y como se ve nuestra bochita, tejida en la técnica de crochet, o de ganchillo, yo le pegué un adornito aquí en la parte de adelante, para que se vea mucho más coqueta, y ustedes pueden decorarla como deseen, espero que este trabajo también les haya gustado, que nos dejen sus comentarios, acerca de qué les gustaría que estemos tejiendo, y hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias por vernos, por acompañarnos, y por dejarnos sus lindos comentarios, Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!